El sistema de información espoa de la Fiscalía ya usted presentaba como indiciado de una violencia intrafamiliar. Eso fue en el año 2014. A esta hora avanza la audiencia de Abelino Antonio Daza Orozco, señalado de ser el presunto asesino de su compañera sentimental Luzmeri Paso Leones, quien murió tras recibir varias heridas con machete en una invasión del municipio de Bosconia. Al hombre se le acusa del delito de feminicidio agravado. Y a esos elementos recolectados ya por estos funcionarios y realizados los actos urgentes, como establecer que si efectivamente usted, señor Arisa, tenía antecedentes en su primera manifestación, pues manifestaron no tener, pero sí observaron que dentro del sistema de información espoa de la Fiscalía ya usted presentaba como indiciado de una violencia intrafamiliar, ¿verdad? Eso fue en el año 2014, ya pues, mire que hace unos años. Y además pues estos funcionarios le realizaron lo que corresponde a la plena identificación, a raigo y para poder contatar que efectivamente nos encontramos y a través de un perito de lofoscopio contra usted, señor Abelino Antonio Arisa. Además, mire que hay unos elementos materiales probatorios y que ahí es donde soporta este delegado de la Fiscalía esa inferencia razonable fuerte, diría yo fuerte, porque son testigos presenciales de los hechos. Y dentro de esos testigos presenciales de los hechos, y hay una mayor de edad, que pues me atrevería a relatar todo lo que está la señora Elena Esther Arisa Paso, que es también hija del señor Abelino Antonio Arisa Orozco con la señora Luzmari Pozo Leones. Ella tiene 24 años de edad y le manifestó a estos funcionarios de policía, me atrevería a leer lo que le manifestó a estos funcionarios de policía judicial, dice que el día de ayer, 10 de octubre de 2023, siendo las 10 de la noche aproximadamente, yo me encontraba en mi lugar de residencia ubicada en Invasión Avenida Brasil, casa de 59 de esta localidad, cuando escuché que mi padre de nombre Abelino Antonio Arisa Orozco, de 50 años de edad, llegó una moto a la casa donde vivía con mi señora madre Luzmari Pozo Leones, de 49 años de edad. Luego escuché que prendió el equipo de sonido y lo colocó a todo volumen. Pasaron dos horas, él bajó el sonido del equipo y desde mi casa, que queda a un paso de mi padre, escuché que ellos estaban discutiendo. Mi padre le decía palabras oeses como perra, zorra, le decía que le iba a matar porque decía que nosotros no éramos hijos de él, que mi mamá le era infiel con otros hombres, cosa que nunca pasaron porque mi mamá respetaba a mi papá. En ese momento escuché a mi madre decir que si la intención era de matarla a ella, ¿por qué no lo hacía de una vez? Pero que dejara de molestarla, poniéndole hombres donde ella no los tenía. Transcurrieron como tres minutos de esa discusión cuando escuché que mi hermana de nombres I.C.A.P., de 12 años de edad, salió corriendo a la calle pidiendo auxilio, manifestando que mi papá, de nombre Abelino Antonio Arisa Orozco, estaba con un machete matando a mi mamá Luzmari Paso, de leones. Cuando escuché a mi hermana decir eso, salí corriendo junto con mi esposo Aldair Yacid González Montes, de 28 años, a auxiliarla a mi hermana y al mirar qué pasaba dentro de la casa de mis padres. En ese momento logramos ver que mi padre estaba en el cuarto junto con el cuerpo de mi madre y tenía en su mano derecha el machete ensangrentado. Mi padre, al verse descubierto por nosotros, tiró el machete al piso y salió corriendo para la calle. En ese momento notamos una escena muy triste. Observé que mi mamá Luzmari estaba bañada en sangre. Traté de auxiliarla, pero ya era imposible, ya que mi madre estaba muerta. Luego salí a buscar a mi padre. No lo encontré. Al cabo rato llegó la policía del cuadrante para ver lo que había sucedido y nos manifestaron que ya mi padre lo habían capturado. 321-611-5383 Grúa Los Especialistas